Aleluya Señor Gracias a ti rellamado Arriba vienen los buenos Los que llevamos a empezar a otro lado Arriba vienen los buenos Los que llevamos a empezar a otro lado Las cosas fueron siempre de lo alto Las cosas fueron siempre de lo alto Que mi Padre celestial llegue allá arriba Que me brinda de lo alto De mi Padre celestial llegue allá arriba Que me brinda de lo alto Las cosas fueron siempre de lo alto Las cosas fueron siempre de lo alto Gracias Señor Por todo lo que nos va a dar Gracias Espíritu Santo Arriba vienen los buenos Los que llevamos a empezar a otro lado Arriba vienen los buenos Los que llevamos a empezar a otro lado Las cosas fueron siempre de lo alto Las cosas fueron siempre de lo alto Los que llevamos a empezar 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 a Te da las cosas así Que lo milló la vida, adiós a mí Te da las cosas así Las cosas fuertes, te diste lo alto 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 Y te ganzame el cielo Que la vida, adiós a mí Te da las cosas así Que la vida, adiós a mí Y yo voy a dar En mi buena story